Por lo general, los que cometen estos actos, una situación irracional, son gentes drogadas. Por lo general, los que cometen estos actos, una situación irracional, son gentes drogadas, son gentes drogadas, son gentes drogadas. Una situación irracional, completamente, cometen estos actos, son gentes drogadas. Son gentes drogadas. Son gentes drogadas. Son gentes drogadas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.